Saludos, estimados estudiantes. Hoy hablaremos sobre el tema de antibióticos asálidos y lincosamidas. Los asálidos es un grupo nuevo de antibióticos que pertenece al grupo de los macrólidos. Van a actuar inhibiendo la síntesis de proteínas en los ribosomas de la subunidad 50S. Las lincosamidas son una clase de antibióticos que van a actuar también inhibiendo la síntesis de proteínas en los ribosomas de la subunidad 50S. Antes de comentar sobre el mecanismo de acción de los macrólidos, es bueno aclarar que la eritromicina es el primer medicamento que se obtuvo en este grupo de los macrólidos. La claditromicina y la acitromicina son derivados sintéticos de la eritromicina. La acitromicina en sí es un asálido. Muy bien, ahora sí hablaremos sobre el mecanismo de acción de los macrólidos. Aquí podemos ver que tiene un efecto bacteriostático. Se produce la unión reversible al dominio del ARN ribosómico 23S de la subunidad 50S. Y determina el bloqueo de la translocación durante la elongación de la cadena polipeptídica. En cuanto al mecanismo de resistencia de los acálidos, la mayoría de las resistencias son inducibles y aparecen con frecuencia en un solo escalón. Los mecanismos más habituales son la disminución de la permeabilidad, mecanismo más evidente entre las enterobacterias. Luego veremos la modificación del ribosoma bacteriano mediada por transferencia de plásmidos que reduce la fijación del fármaco. En la mutación cromosómica del lugar de fijación a la unidad 50S es el mecanismo de resistencia más habitual entre las bacterias gram-positivas. La hidrólisis del anillo lactónico, como consecuencia de la síntesis de esterazas o fosforilazas. Este mecanismo se da en las enterobacterias. Expulsión activa del macrólido al exterior se produce mediante una bomba de la membrana bacteriana. Entre algunos efectos adversos de los antibióticos macrólidos, encontraremos que los efectos adversos más frecuentes se localizan en el aparato gastrointestinal en forma de diarrea, náuseas y vómitos. Sin embargo, un 1.5% presenta efectos adversos graves, como reacción alérgica grave y hepatitis. Se ha descrito visión borrosa y diplopía por enlentecimiento de la capacidad de acomodación ocular. Se puede producir exacerbación de la miastenia grave. También hay efectos adversos a nivel óptico. Y como se observa en la figura, el intervalo QT se prolonga. Las lincosamidas inhiben la síntesis de proteínas en los ribosomas de la subunidad 50S. Va a haber una buena absorción gástrica independiente de la ingesta. Habrá también una buena concentración sérica. Y va a haber también una alta concentración intracelular y a nivel óseo. Por último, habrá una actividad anaerobicida. En el mecanismo de resistencia bacteriana, lo más importante es la metilación de la adenina y subsiguiente alteración del ARN ribosómico 23S. Esta resistencia está mediada por plásmidos y también afecta a los macrólidos. Otros mecanismos son la alteración de la permeabilidad de la pared bacteriana en gram negativos y la alteración de la proteína receptora en la subunidad 50S del ribosoma. El caso clínico mostrado es un caso interesante relacionado de cierta manera con nuestra profesión. Se trata de la actinomisis por las características que presenta y comúnmente afecta a la cara y al cuello. A la vez, el diagnóstico definitivo está confirmado con los resultados de la atinción de gram positiva y cultivo positivo a actinomisis. Como conclusiones tendremos que los asálidos son un grupo nuevo que pertenecen al grupo de los macrólidos. Inhiben la síntesis de proteínas en los ribosomas de la subunidad 50S. El otro sería que las lincosamidas también actúan inhibiendo la síntesis de proteínas en los ribosomas de la subunidad 50S. Y por último, el mecanismo de resistencia de las lincosamidas, lo más importante es la metilación de la adenina y subsiguiente alteración del ARN ribosómico 23S. Esta resistencia va a estar mediada por plásmidos y también va a afectar a los macrólidos. Otros mecanismos son la alteración de la permeabilidad de la pared bacteriana en gram negativos y la alteración de la proteína receptora en la subunidad 50S del ribosoma.